Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Así se conoció que el obispo de Matagalpa y el reo de conciencia de mayor peso para la dictadura de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez, al igual que la destacada defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, entraban en la lista de los tres finalistas en una nominación conjunta por el premio Saharov que otorga el Parlamento Europeo. El alemán David Marcalister, diputado al Parlamento Europeo, fue el designado para anunciar a los tres finalistas y en el caso de Nicaragua, destacó que tanto el religioso como la abogada han sido víctimas de la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo por denunciar las violaciones a los derechos humanos a las que están sometidas los ciudadanos en el país. El obispo Rolando Álvarez, también administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue convertido en preso político por la dictadura dirigida por el tirano sandinista en agosto de 2022. Primero lo encerró en la curia de Matagalpa y después lo trasladó a Managua bajo arresto domiciliario hasta encerrarlo en el penal de varones de Tipitapa el 9 de febrero de este año, cárcel donde lo tienen bajo aislamiento y severa vigilancia. El jerarca ha sido una de las voces más críticas contra la pareja dictatorial, denunciando a través de sus homilías la deriva autoritaria en la que está hundida Nicaragua. Fue mediador en el fallido diálogo nacional y los Ortega Murillo hasta usaron a su justicia para acusarlo de traición a la patria y condenarlo a 26 años y cuatro meses de prisión. Los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la iglesia. En el caso de la doctora Vilma Núñez, quien comparte nominación junto con el obispo, es la defensora de derechos humanos con mayor trayectoria en el país. La justicia orteguista la declaró traidora a la patria y prófuga de la justicia y le quitó su nacionalidad. Pero aún así, ella se resiste a abandonar su nación y su vida corre peligro ante una posible expulsión o encarcelamiento. En 2018, Gobernación ordenó el cierre y confiscación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que Núñez fundó en 1990. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Monseñor Rolando Álvarez y la defensora Vilma Núñez, entre los finalistas para el Premio Saharó. Marlin Balmaceda nos explica la importancia de este galardón y por qué esta nominación permite poner en primera línea la situación represiva que golpea a Nicaragua, que se ha agudizado desde hace más de cinco años. Después de 16 días de cerco policial, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las instalaciones de la Curia Arzobispal de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, para arrestar al Obispo Rolando Álvarez. Un 19 de agosto de 2022, se corría como pólvora la noticia de la detención arbitraria del Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. El prelado resistió durante 15 días a una imposición de curia por cárcel. Efectivos policiales lo tenían rodeado en ese recinto por todas las entradas y salidas. En la curia, había cinco sacerdotes, seminaristas y laicos que oraban junto al jerarca y que también estaban siendo convertidos en rehenes por Ortega y Murillo. Pero ese viernes 19, hace cerca de 14 meses, la escalada represiva aumentaría. Amparados en la obscuridad, antes del amanecer, uniformados irrumpieron en la curia y sacaron a los religiosos y laicos vinculados con la diócesis de Matagalpa para trasladarlos a Managua. La mayoría fue directamente a la cárcel de tortura conocida como El Chipote, y al obispo lo recluyeron en casa de un familiar en la capital. En primera instancia, el régimen callaba sobre la acusación que pesaba sobre ese grupo, pero con el pasar de los días, lo señaló, como a todos los disidentes políticos, de traidores a la patria. Nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin y respetar a la policía. Tras el destierro de 222 personas presas políticas en febrero de este año y la negativa del obispo al exilio, un prelado caracterizado por exigir respeto a los derechos humanos, la agonía de Monseñor Álvarez incrementó. Hoy está en prisión, sin visitas familiares, en aislamiento y sobre sus hombros carga una condena sin fundamento jurídico de más de 26 años de cárcel. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa, sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? Y ese obispo que le ha plantado cara a la dictadura nicaragüense y no le ha temblado a las fuerzas policiales ni a sus amenazas, hoy comparte nominación junto a la defensora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIT, por el premio Zájarov a la Libertad de Conciencia 2023, que otorga la Eurocámara. Es un verdadero logro y un triunfo que el caso de Monseñor Orlando Álvarez y doña Vilma Núñez pasen de finalistas para el premio Zájarov. Esto pone a Nicaragua, en el escenario político mundial. Los parlamentarios reconocen, en primer lugar, la lucha por los derechos, por las libertades religiosas, en el caso de Monseñor, por los derechos humanos de doña Vilma y por haberle quitado injustamente su nacionalidad, haberle está prácticamente presa en su casa doña Vilma, presa en el país, sin nacionalidad dentro de su propio país. Y, obviamente, como todos sabemos, Monseñor Álvarez, privado, secuestrado de su libertad y condenado a 26 años. Escuchamos al excarcelado político, precandidato presidencial y economista, Juan Sebastián Chamorro. Celebra el avance de esta nominación y el respaldo de los parlamentarios europeos a la causa por la libertad de Nicaragua. La candidatura de la abogada Núñez, quien lleva toda una vida con un compromiso firme en la defensa de los derechos humanos, junto al líder católico y símbolo de la resistencia en Nicaragua, el obispo Álvarez, se logró tras una votación coordinada de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Desarrollo y de Derechos Humanos de la Eurocámara, que se realizó este 12 de octubre. Doña Vilma Núñez es un ejemplo en Nicaragua. Desde 1953, cuando apenas estaba estudiando el León, se levantó por primera vez para protestar por la violación de derechos humanos, por la masacre cometida por la dictadura somocista en contra de estudiantes, en lo que después se convirtió el Día Nacional del Estudiante, el 23 de julio de 1953. Doña Vilma ha defendido los derechos humanos, ha educado sobre los derechos humanos, ha promovido y ha impulsado la sanción a quienes violentan los derechos humanos. En esa lucha, doña Vilma no ha tenido ninguna distinción de ideologías, de religiones, de planteamientos políticos, de sexo, de edad, de procedencia. En el caso del obispo Álvarez, es una persona que su labor ha sido especialmente desde el púlpito usando, digamos, el evangelio y la palabra bíblica para promover, incitar a que la gente defienda sus derechos, a que la gente promueva la democracia y la justicia. Y ha demostrado de siempre una disposición a resistir, independientemente de las condiciones en las que se encuentran. Quien habla es la activista y feminista Ana Quirós, quien perfila a la defensora Núñez y el obispo Álvarez en su lucha por un país libre, donde se respeten las libertades públicas. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Doña Vilma, a como se le conoce en Nicaragua y quien en la actualidad tiene 84 años, fue encarcelada y torturada antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. Y ahora, los líderes del FSLN, por quienes sacó la cara y arriesgó su vida, son sus perseguidores. Monseñor Álvarez Lagos ha sido abitrido a 26 años en prisión. La señora Núñez de Escarcía sigue en Nicaragua, sin ser deprimida de sus ases, pensión y derechos de medicamentos. La causa de Álvarez Núñez fue anunciada entre las finalistas, junto a la de la joven Masha Amini, quien murió el 15 de septiembre de 2022, tras ser detenida por la Policía de la Moral en Irán, por llevar mal colocado el velo. Con ese caso, se hace énfasis en la lucha por los derechos de las mujeres, que al grito de Mujer, Vida y Libertad presiona por el fin del actual régimen islámico iraní. Mujeres indignadas quemaron su hijab y dejaron su pelo al descubierto en desafío al régimen teocrático tras la muerte de Masha Amini, que falleció tras ser detenida por la Policía de la Moral al llevar el velo de forma incorrecta. La tercera nominación, que fue electa entre siete, corresponde a la de las tres defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres, que busca enviar un mensaje político y denunciar el retroceso del derecho al aborto en países como El Salvador, Polonia y Estados Unidos. Una de las finalistas es la causa de las mujeres iraníes, que justamente ahora, sobre todo también después de la barbarie perpetrada por los terroristas de Hamas a Israel, el tema de Medio Oriente ha vuelto también a tomar vigencia. Pues entonces, la candidatura de esta causa también ha sido considerada como una de las dos, una de las tres finalistas. Así que ahí está la pelea, ¿verdad? La pelea es una pelea que gane quien gane, es una causa justa, verdadera, por las libertades de los pueblos. Así que en este momento tenemos que regocijarnos por efectivamente este enorme logro que se ha hecho a través de la campaña, la abogacía, la presión política de nicaragüenses en todas partes del mundo. Ambos mantienen una resistencia feroz, persistente, a prueba de cualquier cosa, de cualquier presión por parte del régimen. Es un reconocimiento a la lucha y a la constancia, especialmente de doña Vilma y a la valentía del obispo Álvarez, de mantener una voz firme, fuerte, como dicen las personas religiosas, de carácter profético dentro de Nicaragua y un ejemplo que ambos están dando de resistencia. Los opositores evalúan como un triunfo a la lucha de Nicaragua sólo el hecho que la nominación conjunta de Núñez y Álvarez se haya posicionado entre las finalistas y afirman que ese avance se consolida como una estocada para el régimen Ortega Murillo. Para el régimen sería un mensaje más de repudio, de condena, de que el mundo les está mirando y condena lo que están haciendo. Por eso es importante que de aquí en adelante sigamos promoviendo que tanto el obispo Álvarez como la doctora Vilma Núñez sean los escogidos de esta terna que hoy ha sido definida en el Parlamento Europeo. El ganador del Premio Sáhara será elegido por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, y por los líderes de los grupos parlamentarios. Se sabrá quién será el ganador el 19 de octubre, aunque la ceremonia oficial se efectuará el 13 de diciembre en Estrasburgo, Francia. Entre esta larga historia de víctimas no podemos no recordar a nuestro amado hermano Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, testigo del Evangelio y profeta de Dios, injustamente ultrajado y encarcelado por quien hoy elevamos nuestra oración al Señor y exigimos su liberación inmediata. El obispo Álvarez y la defensora Núñez fueron declarados traidores a la patria y el régimen de Nicaragua les eliminó su nacionalidad. Doña Vilma resiste desde su encierro en su casa y el jerarca desde una solitaria celda en la modelo. El premio Zaharov a la libertad de conciencia lo otorga desde 1988 año con año el Parlamento Europeo. Honra a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andrei Zaharov y el ganador recibirá 50.000 euros. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.